Vamos a cocinar perniles de pollo marinados con yogur y curry y los vamos a servir acompañados de corn slaw, salsa de cilantro y papas criollas. Los perniles de pollo son muy ricos en sabor y generalmente los hacemos fritos o sudados. Hoy vamos a cambiar la receta y te traigo esta versión en la que los vamos a hacer al horno, marinados con yogur y curry. El primer paso para este menú es marinar el pollo. Empezamos con sal marina, agregamos pimienta negra recién molida, este curry, que es un curry de esos que ya vienen mezclados. Nos aseguramos de sazonar completamente nuestros perniles de pollo. Agregamos el vinagre, nuestro es vinagre de manzana. Agregamos el yogur, esto es un yogur sin dulce, entonces va a quedar muy bien con este pollo porque nos aseguramos que todos los perniles de pollo queden cubiertos con esta mezcla. Y aquí ya tenemos listo nuestro pollo sazonado. Lo ideal para esta receta es dejarla de un día para otro, pero si no tienen tiempo, con una hora es suficiente. Voy a listar el resto de los ingredientes. Vamos a empezar con el cold flop. Para eso, tenemos este repollo y lo vamos a cortar con la mandolina. También lo podemos cortar con el cuchillo. La idea sería sacar láminas muy delgadas. Una vez tengamos listo el repollo, vamos a continuar con la zanahoria, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes todos tus comentarios y le des like a este video. Para esta receta, generalmente la zanahoria se hace rallada. A mí particularmente no me gusta la textura, por lo que prefiero hacerla cortada en julianas. Ya les voy a mostrar cómo. Igual se pela. Y con la mandolina vamos a hacer láminas muy delgadas. Y una vez tengamos estas láminas súper delgadas, las vamos a cortar en tiras. Y por último, vamos a poner esta cebollita échaló cortada también en láminas delgadas. Ya tenemos listos los ingredientes de nuestra ensalada, pero antes también quiero recordarte que en la descripción de este video encuentras un enlace hacia mi página web, donde tienes la receta con todos los ingredientes y el paso a paso. Bueno, y ya en este punto podemos llevar nuestros perniles de pollo al horno. Para eso vamos a utilizar esta parrilla que tiene rejilla. Acomodamos los perniles en la bandeja. Y con la ayuda de una cuchara nos aseguramos de aprovechar al máximo toda la marinada. Y vamos a poner en la bandeja una taza de agua. Al agregar el agua, aquí en la bandeja lo que vamos a generar es que allá va por dentro del horno y va a evitar que el pollo se reseque. Y apenas lo tengamos listo, ya lo podemos llevar al horno. Ponemos en el centro. Yo tengo el horno caliente a 190 grados centígrados. Una vez pongamos el pollo en el horno, vamos a contabilizar unos 40 minutos aproximadamente. La idea es que el pollo quede dorado y que también quede muy jugoso por dentro. Mientras tanto, vamos a listar el resto de los ingredientes que necesitamos para nuestro menú. Vamos a terminar con la ensalada. Vamos a hacer el aderezo de este coleslaw. Para el aderezo vamos a utilizar también un poco de yogur griego. Tenemos esta mayonesa. Esta es una mayonesa que tiene un poquitico de sriracha. Agregamos vinagre blanco y un poco de mostaza Dijon. Y con el batidor nos aseguramos de integrar muy bien estos ingredientes. Vamos a agregar un poco de sal y pimienta negra. Nos aseguramos que todos los ingredientes queden completamente integrados. Y ya tenemos listo nuestro aderezo. Entonces la vamos a mezclar en este tazón más grande. Agregamos la totalidad del aderezo. Y revolvemos muy bien con la ayuda de esta espátula. Y apenas tenemos nuestro coleslaw completamente integrado con el resto de los ingredientes del aderezo. La voy a volver a poner en este tazón. Y en este punto ya puedo llevar mi ensalada a refrigeración. Vamos a listar una salsa para nuestro pollo. Para eso tenemos esta cebolla larga. Vamos a cortarla finamente. Y también le vamos a agregar cilantro fresco recién picado. La idea es picarlo finamente para que no se nos oxide mucho el cilantro. Mezclamos estos dos ingredientes en una taza. Y le vamos a poner también un poco de ají amarillo. La idea es hacer unas brunoas finas. Ya tenemos picados los vegetales. Le vamos a agregar un poco de vinagre de manzana, aceite de oliva, sal y pimienta. Nos aseguramos de integrar muy bien los ingredientes. Y ya tenemos lista nuestra salsa de cilantro y cebolla para nuestras perniles de pollo. Ya tenemos todo listo. El pollo está en el horno. El cojo está en la nevera. Tenemos la salsa para acompañar nuestro pollo. Y por último vamos a alistar las papas. En este caso yo estoy utilizando papa amarilla, que en Colombia se denomina papa criolla. En Panamá la consigo congelada. Entonces lo que hacemos es que directamente en una sartén con un poco de aceite la vamos a alucinar a fuego lento. Vamos a trabajar en la sartén con un poco de aceite de oliva. Apenas el aceite esté caliente, agregamos las papas. Y vamos a tapar la sartén. Ahí las papas se van dorando poco a poco. Esa es la idea. Y en este punto las vamos a sazonar con sal, pimienta y las vamos a poner romero fresco. Apenas estén completamente doradas, apagamos el fuego. Bueno, ya tenemos las papas listas. También tenemos listo nuestro col slaw. Y el pollo lleva 35 minutos en el horno. Lo voy a sacar para pincelarlo con un poco de la salsa. Y ya los podemos llevar al horno nuevamente para que se terminen de cocinar. Ya pasaron 40 minutos. Estamos listos para servir. Vamos a empezar con el col slaw. Servimos también las papas. Y por último servimos estas colombinas de pollo. Les ponemos un poquitico más de la salsa. Y de esta manera terminamos nuestro menú del día de hoy. Estas colombinas de pollo marinadas con yogur y curry. Servidas con col slaw y papas criollas doradas.